¿Por qué cree usted que alguien como Pedro Castillo se hiciera hasta el momento con el primer lugar? ¿Y qué posibilidades cree que tiene en la segunda vuelta? A ver, vamos por partes. Lo primero, ¿por qué Pedro Castillo llega a tener este protagonismo cuando hace un mes no existían las encuestas, cuando luego, en los últimos 15 días aparece, pero en los últimos días cobra especial de valía, digamos, en el tema de los números, ya se le veía creciendo. Ocurre de que Pedro Castillo es un voto de protesta en la sociedad peruana hacia su clase política por estos últimos cinco años, en los cuales han habido una serie de problemas que han justamente desvestido las falencias institucionales en el país. Y por otro lado, también por la situación que atravesamos actualmente con la crisis sanitaria y las consecuencias de nuestra economía, que son bastante calamitosas. Entonces, de alguna u otra manera, ya ocurrió algo parecido en las elecciones congresales extraordinarias del año 2017-2020, el año pasado. Nosotros tuvimos unas elecciones especiales para escoger un congreso que termine de completar el mandato de un congreso disuelto. Y se votó por una agrupación de los israelitas del nuevo pacto universal, el FREPAN, de una manera sorpresiva. El electorado tuvo un voto de protesta y esto parece que se ha replicado ahora con la votación a favor de Pedro Castillo, que como repito, tiene una propuesta extremadamente radical que muchas veces se veía como que exagerada al instante, pero que finalmente logra el voto ciudadano y lo ubica en el primer lugar en esta primera vuelta. Ahora, como decíamos previamente, que hijo Fujimori se está perfilando para la segunda vuelta, con un margen bastante reñido. ¿Qué espacio importancia, cuéntenos, ocupa el Fujimorismo en la escena política de Perú? Correcto. Este margen, por si acaso, parece que se va a romper un poco más porque ya hubo un conteo rápido por parte de Ixos Perú que ya dio, incluso ahora por la mañana, como que los candidatos para la segunda vuelta, o sea, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esto se está corroborando con la información que progresivamente está llegando de la OV, pero que tantas posibilidades tiene bastante altas. ¿Por qué? Porque si bien es una candidatura que tiene muchos anticuerpos, el Fujimorismo y básicamente el Fujimorismo tiene hasta un 62% de rechazo por parte de la población, ocurre algo. Hay algo que es extremadamente fuerte y es la preocupación por un gobierno de izquierda radical. La votación de Pedro Castillo es una votación hepática, pero es una votación que responde a sectores radicales del país que no es la gran mayoría, no es el punto medio. Entonces, en principio, se podría dar una suerte de voto a favor de Keiko, aunque haya un rechazo, un voto forzado por esta candidatura.